Sigue adelante, sigue Sigue adelante, sigue Que no te importa el alma Olvida el que dirán Pues los demás no te van a ayudar Cuántas veces yo estoy afligida Esperando palabra de aliento Pero es raro el momento que encuentras a alguien Que te da consuelo Es más fácil hallar desaliento y tristeza En la boca del hombre Porque hay hombres que cuyas palabras son Como golpes de espada Sigue adelante, sigue Que no te importa nada Olvida el que dirán Pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue Que no te importa nada Olvida el que dirán Pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue Que no te importa el que dirán Pues los demás no te van a ayudar Pues los demás no te van a ayudar El sentarse en la silla Criticando todo Es fácil de hacerlo Y por eso es que no te van a ayudar Y por eso es que hay muchos que hablan bonito Pero no te van a ayudar Es más fácil hallar desaliento y tristeza Es más fácil hallar desaliento y tristeza Es más fácil hallar desaliento y tristeza Porque hay hombres que cuyas palabras son Como golpes de espada Como golpes de espada Como golpes de espada Sigue adelante, sigue Que no te importa nada Olvida el que dirán Pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue Sigue adelante, sigue Que no te importa nada Olvida el que dirán